ahora es 7 de diciembre y la tradición de acá de guatemala es quemar el diablo entonces ahí le echan cuetes bombitas y acá pues los niños se divierten echándole de todo miren ahí está la ametralladora es un aproximado de unas tres brazadas unos 6 metros y ahí pues en todos lados o agujeros le ponen lo que es los cuetes a las 6 de la tarde se empieza la quema de esto muchos dicen que es adorarlo porque como hay que hacer de juegos y todo eso y pues dicen que es para adorarlo a ver como yo esos como dos años lo he visto yo nomás en otros lados juegan lo que es una bola como forma de pelota y lo queman entonces ya cuando se esté quemando pues le voy a hacer otras imágenes ahorita por lo que estamos haciéndole nomás como le ponen los cuetes entre todos los niños o las personas un poquito mayores como aquel hacen esto ahí están todos que montón hay en aproximado de 100 quetzales de cuetes o bombas hay unas grandotas y unas pequeñitas una bombas pequeñas esta vale 25 centavos y esto vale un quetzal esta si revientan duro tiene tienen bastante bastante pólvora entonces este y aquí pues no están metiendo las cosas y la vamos a ver que la meta otra vez la metieron en los brazos en el pecho y esta metralleda que tiene ahí en el cuello y las bombitas que tiene es nada aquí le echaron o lo pudieron también hasta en la parte íntima le pusieron estos son los cuetes que llevo esta se le se le pega a juego aquí tiene la mecha toda la punta la punta que tiene ahí él le mete el juego o si no con pasamos la varita si no con esta varita se le apunta para que agarre juego porque esta tira chispas ya se le tiran las partes acá donde pueda agarrar el juego y ahí pues se hace así que este ya está preparado me imagino que le van a poner alguna cara aquí o lo van a dejar así porque todos los muchachos que se encargaron de hacerlo yo nomás le regalé los cuetes para que apoyar la verdad porque ellos me dijeron que le ayudara a quedar con los cuetes y ahí le hicimos un regalo de 100 que tales de puro cuetes y estos volcancitos que están aquí eso cada uno vale 5 que tales ahí solo hay 20 que tales y las varitas que valen 10 que tales cuando la varita tiene yugo como 10 creo 12 12 12 trae entonces pero ahí les vamos a hacer las imágenes en un rato cuando sea la hora porque esta es la hora de que quemen esto a las 6 de la tarde así que vamos a dejar de ver las imágenes bueno pues ahorita ya voy a pegarle a la otra ahorita ya son las 6 de la tarde y aquí se les pega lo que esos juego al diablo los apocatelos los apocatelos La parita también Ahí aprende a vos Le pongo el pedazo a la otra cuenta A la otra cuenta Dale, pegarle juego al otro A la otra cuenta ¡Gracias! 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 Ya le pegaron el juego ¡Ay! Tiene bombas adentro Está lleno de bombas adentro ¡Yo me sordido! ¡Está bien! ¡Está lleno de bombas adentro! ¡Gracias! Es que es solo la ametralladora agarrando más huevos ¡Gracias! 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 Como les dije en las tomas de primero que le pusimos más de 100 que sale y ahorita está reventando los cohetes que tiene adentro si escuchan todos los cohetes que están alrededor por este tiempo pues todo el mundo está haciendo esto yo pues quise grabar este video para que ustedes vean la tradición de acá de Guatemala todos los cohetes de diciembre se escucha esto acá aplausos así que casi se terminó casi se quemó todo estos son los cohetes que tiene en la parte de abajo tenia bastantes cohetes de adentro vamos a ver mira la cara de los cohetes mira la cara de los cohetes no quise que más porque vea que solo el esqueleto quedó en otro lado le pusieron la cara del presidente por corrupto y mañoso que le han robado al pueblo dicen los muchachos ahí hay muchos memes que le sacaron y le pusieron a sacar al presidente al diablo bueno amigos pues tal vez alguno de ustedes hizo esto en su tiempo o a lo mejor no como les digo esta es una tradición de acá de Guatemala todos los 7 de diciembre se quema el diablo y también por estos días también celebran muchos cumpleaños y dicen ya llegó mi día entonces pues o sea a veces se felicitan molestándole ahí a los otros muchachos feliz cumpleaños y ya pues así es como hacen esta tradición acá en Guatemala así que muchas gracias por ver este video si les gustó pues dejen un me gusta ahí pues estamos siempre con las tradiciones de nuestro país así que muchas gracias y su amigo Polo Ambrosio ya terminó ya eso es lo último que quedó muchas gracias hasta la próxima y 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